Vamos a ello, pero aquí me he dado cuenta de que son 3 minutos, o sea, imagino que será rápido o no sé. Así que, vamos a ver qué nos espera. Link. No me digas. Link del video en la descripción. A ver, ¿me estás queriendo decir que me traerían? Gracias por la troleada. Así que voy a ir al link de la descripción a ver qué me encuentro. Bien, aquí está el link. Ahí está el video. Son 13 minutos, así que vamos a ello. Van pasando los días y la gente se va turnando para entrar en la sala del tiempo. Ahora es cuando tiene que salir Piccolo de la sala para que pueda entrar Vegetta a entrar. Ah, claro, obvio. Ya tarda demasiado, aquí estaré esperando para salir. Tengo la impresión de que ha entrado hace siglos. ¿Qué? Ah, espera, espera, espera. Se supone que la habitación del tiempo solamente en tiempo real transcurre un día. ¿Cómo dice que ha entrado siglos? ¿Está loco, Vegetta? No sirve de nada ponerse nervioso. Aún faltan algunas horas. No, no, no. Esto es Mr. Popo. Si se supone que después de segundos, de cinco segundos después, como lo pone Celion, sale Piccolo de la sala del tiempo. De la habitación del tiempo. O sea, ¿qué me está contando? Ah, y además, no sé por qué Celion subió la parte 19 en este link. O en esta página, no sé por qué. De repente le habrán tumbado el video. ¿Quién sabe? Espera, ahí viene. Por eso, después de cinco segundos después aparece Piccolo, cuando Mr. Popo había dicho de que faltan algunas horas. O sea, ¿qué? O sea, eso no tiene sentido. Es increíble esa precisión y exactitud del señor Momo. Sin duda es un reloj humano. Ahora vamos a ver otra de esas escenas en las que todo, absolutamente todo, está mal. Goku y compañía están en el coche. Goku decide poner el radio y podemos oír como el ejército se dispone a atacar a Célula de frente. Y claro. ¿Y qué es de Célula? Pues bueno, los extermina a todos en menos de cinco segundos. Y debido a esto, Goku decide ir urgentemente al palacio de Kamisama. Y es aquí cuando empieza la verdadera locura. Mirad, lo que viene ahora está tan, pero tan plagado de errores, que si me parara a comentar cada uno estaríamos aquí un año. Así que he decidido que os pondré mediante subtítulos todos los errores que van diciendo. Por favor, prestad extrema atención a todo. Ok. Voy a prestar atención a todo lo que dicen. Si dicen que... Si Serdion dice que toda la escena está mal, es porque se viene una de las cagadas más grandes, ¿eh? A ver. A ti es a quien vengo a ver. Necesito saber si has entrenado ya en la sala de entrenamientos, Piccolo. ¿Qué? Sí, ¿por qué? Me lo imaginaba. A ver. A ver. ¿Cómo es posible que Goku diga eso? Si Goku ni siquiera sabía de que Piccolo iba a entrenar en la habitación del tiempo. Solo con verte se nota que tus poderes han aumentado. Vale. Esta línea, pues, no está mal. Pero la anterior sí es una cagada. Porque en latino, Goku aquí viene y se sorprende de que Piccolo haya incrementado su poder. Por eso es que le pregunta si había entrado a la habitación del tiempo. Lo cual está bien. Pero en castellano aquí... Le han cagado, ¿eh? Aunque sea la línea última de Goku de que se nota que ha incrementado tus poderes, pues... Bueno, no está mal del todo. Está bien. ¿Por qué no me dices la verdad? Crees que soy más fuerte, pero no lo suficiente para derrotar a Célula. ¿Cómo? O sea, a ver. O sea, que Piccolo ha entrenado para derrotar a Cell. Bueno. Ah, Dios. Es verdad. Aún no estás a su altura. Bueno. ¿A qué se debe el honor de tu visita? No pensaba verte hasta el torneo. Es importante. Quería saber si aún puedes desdoblarte. ¿Qué cosa? ¿Desdoblarte? ¿Qué significa eso? Lo hacías a menudo antes de fusionarte con el dios. A ver, a ver. Se supone... ...que Piccolo se fusionó con Kamisama... ...hace algunos ya... ...hace algunos capítulos atrás. Pero es la primera vez que se ha fusionado. Porque lo de Neil es una asimilación. No era una fusión realmente. Y aquí dice que lo hacía a menudo. Pero ¿cómo es...? Ay, Dios. Es que... Creo que Cell Dion tenía razón. Esto está plagado de errores, ¿eh? En los subtítulos dice... ...pero si en realidad se fusionó con Kamisama hace... ...solo unos días. Entonces, bueno. ¿Cómo? Hay que encontrar un medio de devolver la vida... ...a todos los que Cellula ha destruido... ...y formar un ejército. Es la única... ...¿Qué? ¿Pero qué me estás contando, pedazo de loco? O sea... ...¿quiere resucitar a todas las personas que Cell ha matado... ...y formar un ejército para qué? ¿Para derrotar a Cell? ¿Está loco? Ay, Dios. Esta sí es una de las cagadas más grandes, ¿eh? Ni siquiera creo que me da ganas de reírme, carajo. Esta solución que he encontrado. Y además creo que es buena. ¿Y es eso? O sea... ...dice que... ...la idea es buena. Pero esa idea es una estupidez. ¿Quién ha hecho este guión de miércoles? Porque creo que ni improvisando pueden decir estas tonterías, ¿eh? Y toda tu ayuda. Creo que funcionará con un poco de suerte. No jodas. Desgraciadamente es imposible. Desde que uní mi alma a la del Dios. Y dale con decir el Dios. Bueno, sí. Aquí le dicen Dios en vez de Kamisama. Bueno. No puedo desdoblarme como antes. Soy totalmente incapaz. O sea, cuando dice desdoblarse... ...es... ...la fusión. ¿Qué manera tan rara de decirlo? ¿O será que los españoles dicen desdoblarse a una fusión? Yo qué sé. Ahorita mi cerebro está... ...está tratando de procesar toda la información que me está diciendo Goku y Picoro. Porque la verdad es que es un... ...es totalmente una basura este guión, ¿eh? Por eso dudé tanto antes de decidir unir mi destino al del Dios. ¿Qué cosa? O sea... ¿Cómo? Se supone que Picoro no había dudado ni un momento en fusionarse con Kamisama. Es más, él mismo fue a pedir la Kamisama para fusionarse. El que estaba con dudas era el mismo Kamisama. Ay, Dios. Qué estupidez. Comprendo. En ese caso no tengo elección. Solo me queda una salida. Hoy, según Son Goanda, los descendientes de nuestros viejos enemigos... ¿Ah? Acá pone flipa. Ahora los Namekianos son antiguos enemigos. ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? Dios. No sé, pero creo que me va a dar un embolia, un dolor de cabeza ahorita. Porque, sinceramente, no estoy entendiendo nada de la escena, ¿eh? ...vos han ido a vivir a otro planeta que está a años luz de aquí. A lo mejor yo podría encontrarlos. ¿Y qué? Dios. Es tan simple que debí pensar antes en ello. Si consigo convencer a uno para que acabe su vida en la Tierra... ¿Qué? O sea, para que un Namekiano acabe su vida en la Tierra... O sea... Ay, Dios. Qué desastre. Qué desastre. Tendríamos a un Todopoderoso que podría ayudarnos. ¿Qué os para...? Ah, ahora en vez de Dios dice un Todopoderoso. Dios. Es que es increíble, ¿eh? O... Mira, si ahorita vieran mi rostro... ...verían una cara de decepción... ...de esta escena de doblaje. En serio. Dios. Qué desastre. Tengo que saber dónde se esconden y regresaré con uno de ellos. ¿Dónde se esconden? Pero no se esconden. Están en un nuevo planeta haciendo sus vidas. Pero... Ay, Dios. Ahorita creo que voy a agarrar a un muñeco y voy a golpearlo por este doblaje de miércoles. Me encantaría servir a otro Todopoderoso. A Mr. Bopo le gusta la idea de traer un Namekiano y matarlo. Me gustan algunos de los títulos que está poniendo Celion, ¿eh? Porque... Obviamente el... La barra de tiempo, esto, lo tapa. Pero qué bueno que puedo leer al que sea la mayoría de los subtítulos. Pero, ¿cómo pretendes convencerle para que te acompañe? Ni siquiera sabes dónde se encuentran en este momento. No regresarás a tiempo a la Tierra. Os prometo volver... Vale. Esta es... Esta parte de lo que dice Picoro... Es aceptable. Está bien. Está bien. Voy a volver muy pronto. ¿Puedo desplazarme muy rápido a través del espacio? ¿Me basta? El nombre de la técnica da lo mismo. Sí. Obvio. Voy a encontrar una fuente de energía tan grande como la tuya en uno de esos planetas. ¿Puedes captar energía de un lugar tan lejano? Vale. Exactamente. Bueno, tampoco debe de estar demasiado lejos. ¿Cómo? Bueno. Esto creo que sí tiene razón. Porque si está muy lejos va a ser muy difícil captar su Ki. No está mal. Ahora callaos. Necesito concentrarme. Vale. Me callo. Lo siento. No soy capaz, amigos. Pero tranquilo. Y lo peor es que la interpretación de Goku es un desastre, ¿eh? En serio. No le pone casi nada de emoción. Es totalmente plano. Esperad. Tengo otra idea. Seguro que lo consigo más fácilmente desde el planeta de Kaito. Dejadme pensar. Vale. Kaito. Bien. Kaito. Estar cinco minutos. Ya está. Lo veo. ¿Cómo? ¿Cinco minutos? ¿Y lo ve? O sea... Dios. No. Qué desastre, tío. Hasta pronto. Aunque sea cuatro o cinco líneas estuvieron aceptables. Bien. Buenas después del desastre que tiene la mayoría de la escena. ¿Creéis que su plan funcionará? Mira. Si realmente Goku revive a los demás. Y forma un ejército para derrotar a Célula. Como lo dicen aquí. No va a salir bien su plan, Trunks. O bueno, Trunks. Porque aquí lo llaman Trunks. Es una idea estúpida. Ni tan siquiera sé si podemos confiar en él, amigo mío. Goku. No es de fiar. Coma. Y lo que diga Piccolo significa que la humanidad está perdida. Imagino, ¿no? Imagino. Pero ahí no acaba la locura, ¿eh? Espera que... No, no. Que vienen más locuras. ¿En serio? El próximo capítulo continúa la cosa. No sé cómo podréis solucionarlo. ¿Tienes un plan? Sí, claro. Me gustaría poder llevar a un supernamequiano a la Tierra para que ocupe... Vale. Ahora, la... ¿Supernamequiano? ¿Pero de dónde sale eso? Ay, Dios bendito. O sea que Dende, al quien van a traer a la Tierra es un supernamequiano. ¿Qué cojones? En lugar de nuestro viejo dios, uno que sepa manejar las bolas mágicas que devuelven la vida. Ah, o sea que cuando un Namek sabe manejar las bolas de dragón, pues ya es un supernamequiano. Cuando no es cierto. Los supernamequianos creo que son Piccolo fusionado con Kamisama y Slug. Que obviamente aquí no es canon, ¿no? Mira. Ah, ya, ya. Por eso te necesito, Kaito, para ayudarme a encontrar el lugar donde se ocultan los supernamequianos. Otra vez. O sea, ahora, en vez de que se esconden, ahora se ocultan. ¿Cómo es posible que el director del doblaje castellano permita estas pendejadas? Dios, es que... Yo, si realmente no hubiera visto dragón ball y estaría viendo todo el doblaje castellano, creo que apagaría la tele y no vería más dragón ball, en serio. Ni se ocultan, ni son supernamequianos. Para mí, solo hay un supernamequiano. Y es Slug, y Slug no tiene nada que ver con todo esto. Claro, Slug y Piccolo fusionado con Kamisama también es un supernamequiano, ¿eh? Todo. A ver. Bueno, por fin Seljon está hablando. Después de este desastre de escena. ¿Qué? ¿What the fuck? Bien. Goku se desplaza por el espacio hasta llegar a Namek y les cuenta a todos su plan fantástico e invencible. No, por... He venido a veros porque convendría que uno de vosotros se prestara a ser nuestro dios. Quiero devolver la vida a todos los que Célula ha asesinado y formar un ejército. Dios. Si yo fuera en Namek y ya no le preguntaría, ¿pero qué clase de idea desastroza es esa? Por las fuerzas va a revivir a todos los... Los seres humanos y al final Célula los va a matar. Dios. ¿A quién se le ocurre esta idea, eh? Exacto. Podemos resucitar a todos los que ha matado Célula para así formar un ejército, atacarle y que los mate a todos otra vez. Este es Dente. ¿Conoce muy bien a tu hijo? ¿Han sido compañeros de juego? Ah, y este escena es un meme. De compañeros de juego, sí. Sí, esta escena. La he escuchado, eh. Durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Digo yo que querrá... Vale, no está mal. Durante mucho tiempo, está bien. O también podría decir, hace mucho tiempo, ¿eh? Hace mucho tiempo. Porque durante es como si estuviera hablando en tiempo presente. Es decir, hace mucho tiempo. Ah, exacto. Hace mucho tiempo. Porque durante mucho tiempo es como si estuviera... El durante es como si estuviera siendo en tiempo presente. Así que eso no queda. Tiene que ser hace mucho tiempo. O porque ya hace años que Gohan y Dente no se ven. Pero bueno. Hola a todos. Acabo de llegar del planeta de los supernamequianos. Y sigue con lo de supernamequianos, tío. Es que queda mal. Queda... Es un desastre. Voy a buscar a Songwanda y a Krilin. Estarán contentos de volver a verte. Sé bueno y espérame aquí. Ah, la miércoles. Krilin, Songwanda, venid conmigo. He traído un nuevo dios. Los dos le conocéis. Se llama Dente y es un supernamequiano. Otra vez supernamequiano. Me cago en todo. Y dale con los supernamequianos. Si tan supernamequianos son, no sé cómo no se libraron ellos mismos de Freezer. Vale. Si accedéis un margen de cien días, podré construiros una o dos. ¿Tanto tiempo? ¿Cien días? Pero para entonces ya estaremos todos muertos. No recuerdo si era tanto así. En latino no me acuerdo qué decían aquí, pero bueno. Por favor, los comentarios me dicen si me equivoco en algo o si hay alguna curiosidad. Ya que lo bueno es que cuando hago las partes de Dragon Ball, en los errores de castellano, ustedes me corrigen en algunas cosas. Y me aconsejan más cosas del doblaje que yo no sé. Así que por favor, me gustaría leer sus comentarios. Hay otro medio. Dejadme las bolas que utilizabais e intentaré arreglarlas. Tendréis un libro de instrucciones en algún sitio, ¿no? Quizá encuentre el libro de instrucciones en nuestro archivo. ¿Qué mierda? A ver, esto no lo sabía. O sea, que tienen una computadora ahí instalada en el palacio para hablar de eso de archivo. ¿Qué archivos? ¿Tenéis una empresa montada aquí o qué? Bien, necesito el manual de empleo de las bolas mágicas. Ve a buscarlo. Ah, está pidiendo el manual de las bolas de dragón. No jodas, tío, no jodas. O sea, es que no entiendo. Después creo que aquí Mr. Popo en la otra escena pues le da la estatua del dragón de Chenlong. O Chenron, que se llama así. Dios, esta escena no tiene ni un puto sentido. Solo tú sabes dónde está. Voy. Mirad, una maqueta la he construido yo solito. Y ahora, yo preguntaría, ¿dónde está el manual de instrucciones? ¿Por qué me das esta estatua de mierda? No entiendo. Maldita mía, ¿pero qué es esta mierda de doblaje, por favor? ¿Sois conscientes de lo que acaba de pasar? Dende pide un maldito manual de instrucciones en las bolas de dragón. Bien, necesito el manual de instrucciones en las bolas más. Está cagada, tío. Está cagada, tío. Ay, qué desastre, tío. No puede ser. Hay dos desastres fatales en un mismo video. Y creo que puede haber más. Ve a buscarlo. Solo tú sabes dónde está. Voy. Y mirad lo que hace, Mr. Popo. Mirad, una maqueta la he construido. Está bien, lo dice así. Mira, mira una maqueta la he construido yo. Qué desastre, tío. No puede ser. Mr. Popo, ¿pero a quién le importa tu maqueta de mierda? Os voy a explicar. En realidad, no existe tal manual de instrucciones. Lo que existe es esta estructura del dragón que representa las esferas. O sea, tú reparas esa estatua y las bolas de dragón vuelven a estar operativas. Ya está. Pero claro, la cuestión es complicarse la vida y joderle las cosas al espectador para que no entienda nada. Sí. Tan como lo ha resumido Seldion, así es. Lo único que hacen es confundir al espectador que está viendo Dragon Ball. Y aquí podemos ver cómo Dende arregla la estatua. Ah, claro, ¿verdad? Como una cagada. Bueno, aquí creo que en latino y en japonés, obviamente, hacen el conjuro en Namekiano. Así que imagino que en castellano lo harán, aunque creo que Dende no lo ha hecho. Ah, no. Sí lo hizo en la saga de Freezer y después se lo olvidó y cumplió el deseo así en castellano. Vamos a ver qué hace acá. Claro, es que Dende habla del conjuro en Namekiano y es por eso que le va a hacer una actualización al dragón también. Dende hace lo que le da la gana. Atención al conjuro. Que mis manos transmitan la fuerza de la creación a esta maqueta. ¿Qué cojones? Que esta se metamorfosee y... ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha dicho metamorfosee? WTF? Eh... Dios de tipo. No puede ser. Esta hora de las viejas piedras en el nombre de todos aquellos a los que la vida les fue cruelmente arrebatada. WTF? ¿Por asesinos que solo merecen arder en el cielo? ¿Qué de los juegos magnéticos que fluyen entre mis manos? ¿Qué mierda está diciendo? ¿Qué mierda está diciendo? Dios. Ya hay tres cagadas grandes en un video, ¿vale? Este sí es una cagada también. No, no puede ser, tío. No puede ser. Dios. Yo me quedo más con el conjuro en Namekiano que con esta tontería que he dicho, Dende. Así mismo yo estoy, con... Igualito a la imagen de Yaki-chan, así yo estoy. En serio. ¿Qué cojones acaba de decir? Ahí está, en latino, perfecto. Aunque bueno, no sé si será perfecto. Así hablan los Namekianos, pues no tengo idea, pero bueno. No está mal, aunque sea el apuesto ahí el idioma Namekiano. Pero no entiendo lo que dicen, así que... Meh, no sé si será realmente el idioma Namekiano. Vale. Este conjuro que hace Dende en latino también es un meme, ¿eh? En serio. Vaya, aquí sí que sabe hablar Namekiano. Qué curioso. Claro. Aunque aquí lo hubieran pensado mejor de que cumpla tres deseos, Pero obviamente sí le iba a hacer unos ligeros cambios De que ahora sí pueda resucitar a mucha gente Y Dende lo bajó a dos deseos. Pero también se les olvidó de que las personas Pueden revivir varias veces. O sea, de que una persona puede revivir varias veces con estas esferas. La cual no lo hizo. Ahí se lo olvidaron. Pero bueno, como Goku también estaba muy confiado, pues... No quiso ni dar ideas, nada. Solamente quiso que restauraran las esferas. O bueno, las bolas de dragón, porque... Las van a necesitar, nada más. Ah, las bolas mágicas ya no están rotas en mil pedazos. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Dende cojudo. ¿Cómo que estaban rotas? Estaban transformadas en piedra. Es que ni siquiera puede decirlo bien. Dios. Y además, el conjuro, ¿qué hizo? Pues... Ahorita mi cerebro está saliendo de mi cabeza y... Se va a ir. En serio, se va a ir. Mi fluido la has pegado. ¿Qué cojones? ¿Qué fluido? ¿Qué cojones? Fluido, qué fluido. Ni siquiera has dicho el conjuro bien. Es claro. Ahora las esferas del dragón que estaban hechas... Claro, las bolas. Debería decir las bolas de dragón, pero bueno. Vale. Piedra han regresado a la normalidad. Vale. Está bien. Solamente que me cheree un poco que diga esferas. Mira, yo puedo decir esferas, porque obviamente no estoy haciendo ningún doblaje, pero... Lo correcto es decir bolas de dragón. Aquí Dende no dice nada de ningún fluido. Claro, eso se lo acaban de inventar. Lo del fluido ese, pues... Igual también de que ha sido destruido en mil pedazos las esferas, o bueno, las bolas. Que eso es también... Se lo acaban de inventar. Se lo sacaron de la manga. Sí. Hola, Goku. ¿Podrías prestarnos tu radar? He traído un supernamekeano. Otra vez. ¿Otra vez de supernamekeano? Pensé que le iban a decir Dende. Para que ocupe el lugar de nuestro dios y ha conseguido reparar las bolas mágicas. Vale. Si puedo ponerle que ha ido a reparar las bolas de dragón, es porque ya no están transformadas en piedra. Ahora están a la normalidad. Pero... Bueno, hubiera dicho de que las esferas ya están a la normalidad. Nada más. ¡Qué buena idea, Goku! Cógelo, está en ese cajón de ahí. Gracias. Aquí está. Funciona de maravilla. Nos permitirá reparar con facilidad las dos bolas mágicas. ¿Qué cojones? Pero se supone que Dende ya reparó las bolas de dragón. ¿Pero qué me está contando Goku ahora? Gracias, Bulma. Es que hay demasiados problemas. Aquí. Si nada más llegara al laboratorio, dice que Dende ha reparado las bolas mágicas. ¿Podrías prestarnos tu radar? He traído un supernamekeano para que ocupe el lugar de nuestro dios y ha conseguido reparar las bolas mágicas. ¡Exacto! ¡Ya las he reparado! Así que, ¿qué significa esto que dice Goku 10 segundos después? Funciona de maravilla. Nos permitirá reparar con facilidad las dos bolas mágicas. ¿En serio? ¿Quién entrega estos guiones? ¿O se lo están improvisando todo? Porque sinceramente no tiene sentido. Lo que me hace más gracia no es que diga que va a usar... Ah, sí, que va a reparar solamente dos bolas de dragón. Dios, qué desastre, ¿eh? ...el radar para reparar las bolas. Sino que dice que solo va a reparar dos. Solo dos bolas. Las otras cinco ni las va a tocar. Sí, ni las va a tocar, nada. Todo lo dicho, Goku, en lugar de ponerse a reparar las bolas... Las busca. ...se pone a buscarlas por el barrio. Es que, es que... Es como si quisieran confundir a los espectadores a posta. ¿Cómo alguien va a entender lo que está pasando? Ajá, exacto. ¿Cómo alguien va a entender esto? Si hablan de un supernamekiano que ha reparado las bolas... ...y después Goku va a buscar el radar para reparar las bolas... ...y luego, acto seguido, se ponen a buscarlas por el mundo. ¿Qué diablos está pasando aquí? Claro. Gohan, Krilin y Dende están pasando el rato en el palacio de Kamisama... ...y aquí tenemos la oportunidad de ver la gran y extensa sabiduría de Krilin. Ok. Son Gohan. Pero, ¿incluso aquí estudias? Se le he prometido a mi madre antes de marcharme. Me aconsejó que mejorara en mis estudios cada vez que tuviese un momento libre... ...y eso es lo que hago. Vaya. Qué buen hijo eres. Deja de burlarte de él. Yo también he traído mis deberes. Voy a hacer un ejemplo. Qué extraño. No sabía que en Namek tuvieseis deberes. ¿Por qué no tendría que haberlos? En mi planeta hay que trabajar duro si se quiere progresar. ¿Qué? Espera, 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 espera. ¿Cómo? O sea, ¿qué? ¿Cómo van a progresar si ahí solamente saben sembrar plantas de ayiza? Que se llamaba, creo. Plantas de ayiza. ¿De qué progresar? ¿De qué me estás hablando? Y solo sabéis ser agricultores. Exacto. Está bien. Agricultores, pero... Es que no entiendo. No entiendo la bendita escena. ¿Y no habrá un lugar en el que se recompense a los malos estudiantes? Debería, ¿no? Ojalá, dices él. Bueno, debería. Estoy haciendo vuestros ejercicios. Es como si fuese chino para mí. ¿Qué? A ver. En el mundo de Dragon Ball no existe China. ¿Vale? Existe solamente un país. Y que no se llama China. Así que... Aquí se lo acaban de inventar. No contéis conmigo para solucionarlos. Flipa. Krilin acaba de decir chino. Lo cual significa que China existe en este planeta. No. Y justo en este momento, Vegetta sale de la Sala del Tiempo. Y Trunks hace un comentario muy inteligente. Papá, ¿qué te ha ocurrido? No estarás herido. Hijo de perra. ¿Cómo vas a decir eso, capullo? Dios. De mientras, Goku está buscando las bolas de dragón por el mundo. Ah, este es relleno también. Y en ello se mete en la base secreta del mafioso con menos futuro que os podáis imaginar. Esto no es tanto una cagada. Es más bien algo muy, muy ridículo. ¿Ah, sí? ¡Mira! Ah, aquí era Topai-Pai. Esta me ha relleno por si acá, ¿eh? Tiene dos bolas. Sí, es verdad. Tiene dos bolas. No hay ninguna duda. La ovejita se ha arrojado a las fauces del lobo. Vale, es un refrán. Venga. ¿Qué oveja? Imbécil. A ver. Es una frase. ¿O acaso ves que... Que Goku tiene una oveja al costado? Es un... Mira, mismo pone... Es una frase hecha, pero claro, el idiota es que no lo entiende. ¿Qué oveja? No veo ninguno. Ay, Dios. Creo que en latino también dice algo parecido, ¿eh? Cabra, creo que dice. Y es... Este personaje es uno de los más imbéciles que he visto, ¿eh? Creo que el más imbécil. Cuando dice bolas, en vez de bolas de dragón, cuando debería decir completo, se puede refirir a otra cosa, ¿eh? La gente malpensada, pues, puede... Puede... Puede entender de otra manera. Buena idea. Yo no veo la oveja. No, la miércoles. ¿Dónde está la oveja? Ay, iba a preguntar dónde está la oveja. ¿En serio? Ovejas, se que la has escondido. ¡Vamela! ¡Vamos atrás! Así, así ahorita me estoy poniendo la mano, igual que el meme que está poniendo a ser león. Dios. ¡Qué imbécil! ¡Vamos a tranquilarla, dice! ¿La oveja? ¡Qué bueno! ¡No me tomes por idiota, sé que la ocultas en alguna parte! Bueno, idiota si lo es. Creo que se equivoca de persona. ¿Qué? ¡No te hagas el tonto, dame las bolas de cristal! ¡Ah, ahora les llamo a bolas de cristal! Dios. ¡Se ha vuelto la oveja! ¡Se ha vuelto la oveja! Hay muchas cagadas en solamente esta parte. Así que, bien. Si quieren que suba la parte número 20, este video tiene que llegar a 15 likes o más. Y ahí yo subiré la parte número 20. Sin más, yo soy LuisXX20 y nos vemos. ¡Chao!